El integrante de la Danza de la Diablada de Chiclín, Nicolás Narváez, informó que ya se encuentran elaboradas las 20 máscaras que serán destinadas para su participación en la próxima fiesta del Señor de la Caña y solicitó el apoyo de algunos materiales, como papel periódico, engrudo, bolsas de papel de azúcar y pintura. Sí, acá estamos ya dando los últimos toques para completar las 20 máscaras, luego estaríamos dando los acabados respectivos para dejarlo a punto ya de color y que quede listo todo para la fiesta de Chiclín. ¿Qué tiempo los ha tomado? Usted ha sacado un promedio para elaboración de una máscara, ¿qué tiempo los toma más o menos? O sea, en sí, toda la máscara nos va a tomar por lo menos unas 3, 4 semanas, hablemos de un mes, ¿no? El tiempo es suficiente creo para la fiesta. Pero los acabados son los que más tiempo nos toma. Ahorita estamos sacando solamente del molde, pero los acabados son los que más tiempo nos van a tomar. Pero tenemos el apoyo de los amigos de cada barrio que nos están apoyando, como tú mismo habías podido comprobar. Y también la comunidad que nos está apoyando con los que tienen materiales, llámese la harina para el engrudo, hay otros amigos que nos están aportando con pintura. Y eso es lo que estamos esperando. Creo que en estos momentos usted lo que ha necesitado es el engrudo y papel periódico, papel de bolsas de azúcar. Creo que eso también es importante porque esa es la base para esta elaboración. Sí, son parte de los insumos que necesitamos, ¿no? Más que todo es un trabajo de reciclado, así se puede decir. Lo que es pintura ya es muy aparte, pero eso es lo que esperamos, el apoyo de la gente con respecto a los papeles, sea de cemento o bolsa de azúcar. Luego de todo este proceso que nos estamos viendo, ustedes ya como dices, el acabado ya es el tope final. Eso también necesitan ustedes, pintura, de repente por ahí hacer una evocación a las mismas autoridades, de repente se suman, ¿no? Para apoyarles. Sí, bueno, esperamos el apoyo de toda la comunidad, ya que esto es una proyección de la comunidad y se puede decir, ¿no? De parte de los amigos de acá que hemos velado antes de la diablada. Esperamos el apoyo con lo que es harina, pinturas, usamos pinturas acrílico. El apoyo que venga es bienvenido. Porque acá este proceso, aparte de como lo estamos viendo, ahí todavía falta, como usted me dice, reforzar, ¿no? Darle el acabado para luego la pintura. Así es, falta reforzar todavía porque están saliendo solamente con cinco capas y por lo general lleva entre ocho a diez capas de papel. Entonces, mientras hacemos el refuerzo, se va a necesitar material, llámese papel. Nos hemos quedado ya sin papel periódico, ¿no? Fuimos al amigo Pachita que nos venda y a veces no tiene. Pero de todas maneras, el apoyo hay de la comunidad. Bueno, amigo, entonces estaríamos hablando ya de las veinte máscaras que usted en un principio dijo que se iban a elaborar, ya están listas. Ahora lo que queremos es el acabado y de repente por ahí ya están los integrantes, también como para poder dar a conocer que esta danza estará presente en esta fiesta patronal que se viene. Bueno, de estar presente la danza, sí, con los que haya. Como te dije la vez pasada, la danza la primera vez que salió fuimos solamente ocho personas. Y si en esta vez, después de cuarenta años sucede lo mismo, bienvenido, porque en el camino se van a sumar más gente. Y están invitados todos. Generalmente, ¿esto lo conforman de acá del barrio La Gran Vía de Chiclín o también vienen de otros lugares, estimado amigo? No, o sea, como nosotros decimos, una danza es Chiclín y Chiclín es todo. Si bien es cierto, la mayoría somos de acá de La Gran Vía, pero cualquier persona que tenga el deseo de participar en danza, conservar lo que es el arte, la cultura de Chiclín, bienvenido es. Bueno, finalmente el mensaje pues a la población, a los amigos que se sumen al apoyo, porque sabemos que esto, yo creo que el más costo va a ser la pintura, ¿no? Porque van a estar varios colores. Sí, las mismas máscaras, por ser coloridos, se necesitan diferentes unidades, digamos, llámese de colores. La invitación es que la gente que quiera ser parte de esta restauración y se puede decir de danza, bienvenidos, esperamos con su pequeña colaboración, serán bienvenidos. Y gracias de antemano a todos. Esperemos que más personas se sigan sumando a este importante proyecto de revalorar y revivir esta danza de la diablada, que destacó por muchos años en la fiesta patronal en honor al señor de la caña.